Muchas gracias a todos por estar aquí Qué bonito Nos han dicho que hay algunas personas nuevas Sean todas bienvenidas Qué alegría, esta es su casa Y a las personas que ya nos vienen siguiendo Pues de algún tiempo También muchísimas gracias por seguir con nosotros Les agradecemos un montón Y bueno, el día de hoy mis profes y mis papitos bellos Vamos a trabajar en la disciplina positiva Cómo manejar el no Justamente la semana Bueno, la última clase Veíamos que es muy complicado disciplinar Porque vivimos en una sociedad Que bueno, por decirlo así, agradeciendo Estamos educándonos Estamos cambiando la forma de crianza de los pequeños Recordemos que no es la misma situación No es la misma generación Que la que nos crió a nosotros Sí, nosotros hemos recibido muchísima disciplina física Muchísima disciplina o maltrato Por decirlo así En la parte psicológica también Pero en este tiempo Y uno de los objetivos de Escuela para Padres Es ir aprendiendo nuevas técnicas de manejo De la disciplina De manejo de la disciplina con nuestros pequeños Así que bienvenidos, bienvenidas A esta nueva clase El día de hoy vamos a ver cómo utilizar el no Cómo decirle no a los niños ¿Verdad, mi Mari? Vamos a empezar Y bienvenidos Muchísimas gracias nuevamente a todos Y bueno, pues sí Realmente nosotros nos hemos formado de una manera distinta Nosotros, nuestros padres Nos criaron de una manera distinta Porque ellos fueron criados también de una manera distinta Pero definitivamente el tiempo va pasando Y ya no podemos decir Voy a criar a mis hijos como a mí me criaron mis padres Evidentemente en cuanto a valores En cuanto a la formación En cuanto a esas cosas que hace a nuestra familia especial Pues por supuesto eso no va a cambiar porque es cultural Pero sí la forma de criar a nuestros hijos del hoy De la hora es totalmente diferente Los chicos que nosotros tenemos en casa Nuestros hijos son increíblemente inteligentes Y tienen una forma de pensar impresionante Son chicos que ahora nos cuestionan Que día a día nos dicen Mira, esto no me gusta Esto no está bien Tú estás haciendo malas cosas Y yo recuerdo Les cuento como una experiencia Hace unos días yo estaba en el comedor con mis padres Y con mis hijos Y pues en algún momento dije algo Y mi hijo me cuestionó Y mi hijo tiene seis años Y él me dijo No, eso no es así A mí no me parece Entonces mis papis Me regresaron a mirar, ¿no? Como diciendo Oye, pero O sea, dile que no Que no puede cuestionarte, ¿no? Que no lo haga ¿Y qué pasa, no? Entonces yo pensaba y decía Wow Antes quizás si yo le hubiese dicho eso a mi mamá O a mi papá Posiblemente mi mamá me hubiera castigado Y me hubiera dicho Ay de vos que me vuelvas a responder en la vida Porque es que no sabes lo que te va a pasar Y realmente nosotros Vamos viendo cómo los hijos van cambiando Evidentemente en ese momento le dije a mi hijo Le expliqué, ¿no? Y le fui diciendo algunas cosas Y él era lo mismo Y decía No, es que eso no es así Es que eso no me parece Entonces ellos se entran en un proceso de cuestionamiento Y donde ellos aprenden a decir no también Entonces Ahí es donde la lucha de poderes empieza a ejercerse Entre los padres y los hijos Y no sabemos en un momento Cómo hacer Y como que o nos rendimos O simplemente empezamos a formar con gritos Y a gritarles Y a decirles No, eso no es así Y empezamos con esa lucha de poderes Entonces sí es muy importante Que nosotros pensemos, ¿no? Ahora los hijos van creciendo de una manera distinta O sea, ahora ellos van formándose de una forma O en libertad En libertad Esa es la palabra correcta Y en una libertad bastante concreta En una libertad Digamos que sostenida en nosotros, ¿no? Porque nosotros les decimos hoy a nuestros hijos Está bien Puedes cuestionar Puedes razonar Puedes hacerlo Es lo correcto Pero sin gritar Entonces sí Vamos a conversar sin gritar Perdón Vamos a conversar sin gritar Y cómo nosotros empleamos el no para todo Para todo O sea, no te muevas No corras No cojas No saltes No camines No coges el celular No la televisión No esa ropa No esa comida No salgas No entres No camines No subas No bajes Y realmente nosotros limitamos muchísimo El pensamiento de nuestros hijos a través del no Entonces la idea es decir no De una manera efectiva Pero de una manera positiva también Que aunque suene contradictorio, ¿no? ¿Cómo voy a decir no cuando tengo que decir sí? Pues sí, realmente nosotros vamos a conocer algunas estrategias Y también les voy a mostrar hoy Vamos a hacerlo un poquito más activa también a la clase ¿Por qué razón? Porque queremos que ustedes también participen en esto del no Ahora, fíjese que el no De alguna manera, además de ser un alimentante mental súper que poderoso También se convierte en una forma de aplacar De aplacar la inteligencia de nuestros hijos Permitimos pensar Y el decir no Entonces es como ¡Wow! Realmente no puedo hacer nada No me puedo enfrentar a mis miedos No me puedo enfrentar a las experiencias que tenga que vivir Porque no es no Entonces no Vamos hoy a aprender A cómo decirles a nuestros hijos no De una manera positiva Vamos a ver que realmente los gritos no son positivos Por ningún motivo con los niños Aunque a veces nosotros digamos ¡Ay no! Pero es que Usted nos pide como demasiado, doctora Porque chúticas Eso de no gritarles a nuestros hijos Cuando perdemos la paciencia Chúticas Está como un poquito complejo, ¿no? Porque realmente sí Perdemos la paciencia No nos dominamos Perdemos nuestro dominio propio Y dejamos que las emociones nos rebasen Cuando dejamos que las emociones nos rebasen Pues ahí es cuando nosotros Acudimos no solamente a los gritos Sino incluso a los golpes Entonces la idea es que Nosotros vayamos cambiando y modificando Esa conducta que tenemos O sea de todo solucionarlo a los golpes Todo solucionarlo a los gritos Y dejar de pensar De cambiar ese pensamiento Que nosotros tenemos Cuando decimos cosas como Es que solo cuando le grito me entiende Es que solo cuando le doy con la correa me entiende Es que solo cuando le pego me comprende La idea es cambiar ese pensamiento Por lo positivo Por, a ver, vamos a llegar a acuerdos Siempre, siempre Todo acuerdo al que usted quiera llegar con su hijo Lo tiene que hacer de una manera firme Y sin cambiar lo que usted va a plantear Como acuerdo Como norma Como regla O como ley de casa Yo siempre he dicho que es importante Tener en casa las normas escritas Aunque uno diga Eso es como para las profesoras Como para las docentes Pues no Las normas tienen que estar escritas en casa Porque esa es la manera En la que nosotros vamos a permitir Que nuestros hijos reconozcan Lo que solamente les decimos A través de la palabra Ellos pueden ver Y pueden decir Ay ya, wow Voy a ver Chúticas Ahí mi mami me puso en la refrigeradora Que yo no debo hacer esto Entonces ahí está Y cuando son bien chiquititos Cuando estamos hablando de niños muy pequeñitos Entre los 3, 4 años, 5 años Hasta los 6 años Es muy importante Que nosotros pongamos pictogramas O dibujos Imágenes En nuestra refrigeradora En el cuarto de nuestro guagua En nuestro dormitorio incluso Donde él sepa Cuáles son las reglas Y las normas Que hay que seguir en casa Así les ayudamos también A los docentes A manejar las reglas Las normas De una manera adecuada Es súper importante esto, ¿no? Pati, no sé si por favor Me puedes ayudar Con las diapositivas O las paso yo O las pasas tú Sí, mi mami Estoy descargando en este momento Ya Entonces, mire Ahora les voy a dar un material También, bueno Después ya lo pasamos Al finalizar la clase No lo vamos a hacer antes Sino al finalizar la clase Vamos a pasar Todos los documentos Para que ustedes Los puedan descargar Y los puedan tener en casa En su computadora Porque ahí siempre hay estrategias ¿No? Y muchos de ustedes Pues dirán A ver, ¿qué era lo que me dijo? ¿Cómo era? Entonces ahí usted puede encontrar Puede volver a leer Igual le recomiendo Algunos libros Que son súper interesantes Sobre cómo educar positivamente A los hijos De una manera No arbitraria Ni con faltas de respeto Ahora, le recuerdo Que cuando nosotros Levantamos la voz A nuestros hijos Les estamos diciendo Oye, qué fácil Es faltar el respeto Así que te voy a ir Respetar Y cuando nuestro hijo Empieza a gritar Y nosotros le decimos No grites Él Es un choque En su cabecita Porque estamos gritando Y cómo nosotros Le podemos pedir A nuestro hijo Que no grite Cuando nosotros Lo estamos haciendo Con tanta facilidad ¿No? Entonces sí Por supuesto que es difícil Manejar Lo de los gritos Porque no estamos Como que Todavía Preparados Para hacerlo Estamos en esto De la lucha constante De cómo Evitar El gritar Entonces eso es Es un aprendizaje De todos los días Es una práctica De todos De todos Los días Aquí les he puesto En la primera En la primera Diapositiva Que les voy a presentar Que los padres Son el principal Modelo para los niños Cada palabra Movimiento Y acción Tiene un efecto Ninguna otra persona O fuerza externa Tiene mayor influencia Sobre el niño Que sus padres Y esa es la realidad Porque nuestros niños Cuando son chiquiticos Aprenden todo de nosotros Y solo nosotros Podemos influenciar Sobre ellos Hasta casi Los ocho Nueve años Que nosotros Podemos marcar Muchísimo La formación Y la crianza En nuestros hijos Lo que queremos Para nuestros hijos Nosotros lo hacemos En este periodo De tiempo Después ellos Ya van independizándose Van buscando Su propia independencia Entonces ya es un poquito Más complejo Pero no es difícil Tampoco es imposible Tampoco en los adolescentes Pero sí Es la base De la enseñanza De valores De carácter De todo Cuando ellos están Bien chiquititos No pierda la esperanza Diciendo Wow Ya mi hijo Ya tiene 18 años ¿Y a qué voy a conseguir En él? Pues no Porque realmente Sí podemos ir modificando Mucho de las conductas De nuestros hijos A través de estrategias Adecuadas ¿No es cierto? Aquí les he puesto Formas de decir No A los niños De forma positiva ¿Cómo decir no Sin decir No? Esa es la pregunta Que nosotros Nos hacemos Constantemente ¿No es cierto? ¿Por qué no debemos Abusar del no En la educación De los hijos? ¿Crees Que puedes decir No a los niños De forma positiva? Decirles no Sin pronunciar El no Te demostraré Que no solo es posible Sino que además Se puede obtener Resultados súper positivos Y muy buenos resultados En la crianza De los niños Si la palabra No forma parte De tu vocabulario Diario O sea Constante Y si crees Que un día Se la has dicho A tu hijo Más de 20 veces Al día Pues realmente Tú puedes transformar Esos no En algo súper positivo Tratemos de quitar Constantemente Esto del no 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 Y quizás sea el momento De encontrar otras formas De decirles no A nuestros hijos De una manera adecuada Y posible Ok Aquí les he puesto Un link Que le vamos a abrir Es un video Súper interesante De cómo aprende Decir no a los niños Y utilizar el no De forma positiva Les he puesto Ahí un no 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 Porque la idea Es de que Nosotros entendamos Que todo esto Lo hacemos en un solo día Miles de no Para todo Bueno hemos visto aquí Unos pequeños tips Así como que Wow No Es bien interesante Porque muchas veces Nosotros aplicamos El no en todo Pero miren ¿Cuándo realmente Lo debemos utilizar? Lo debemos usar Cuando realmente El niño está en peligro Cuando vemos que hay un peligro así como que muy poco eminente y que ¡pum! puede suceder algo. Y si no, utilizar el no en frases intermedias para que el niño pueda comprender y no empiece la frase con el no. Eso es interesante porque se dice científicamente que el cerebro pues está como que preparado para recibir el no y automáticamente corregir o poner una barrera hacia el no. Entonces ahí es cuando decimos, wow, si yo le digo no a mi hijo en todo, mi hijo todo me contradice y todo dice que sí. Si le digo que no haga esto, no, él no lo hace. Si le digo que no se coma los dulces, pues más se los come. Si le digo que se vista o cualquier cosa, no. Entonces ahí es, ¿no? Se pone como esta barrera de protección. Es una barrera de protección. Ya. Bueno, realmente es súper importante que nosotros tomemos en cuenta cómo nosotros podemos hablar con nuestros hijos a través de el educar con el no y educar sin el no. ¿Por qué es súper importante esto? Primero, porque cuando nosotros educamos a nuestros hijos, la idea de educarlos es corregir lo que están haciendo inadecuadamente. Por eso aquí yo les he puesto un cuadrito, así súper que facilito, solamente como unos ejemplos, ¿no? De que si yo quiero decirle a mi hijo que no pegue a su hermano, pues no le voy a decir, no pegues a tu hermano. ¿Qué tal si le digo, si pegas a tu hermano, él no querrá jugar contigo? Si le decimos a nuestro hijo, no rompas el juguete, no seas bruto, porque esa es la palabra que nosotros utilizamos generalmente bruto, pidiéndoles mil disculpas por las expresiones, pero nosotros utilizamos el bruto, incluso pidiéndoles mil disculpas. Y si están niños como ustedes, por favor, tapen los oíditos. Decimos cosas como idiota, como estúpido, que son palabras que están evidentemente en el diccionario, pero que tienen una connotación bastante, bastante fuerte. Entonces, nosotros utilizamos mucho estas palabras y les decimos cosas así a nuestros hijos, porque si lo decimos, yo he escuchado muchísimas veces, incluso cuando no se nos ha ido a nosotros, ay, qué tonto que eres, ¿no? Entonces, este tipo de palabras son degradantes y lastiman mucho la autoestima de los niños. Entonces, nosotros lo que les podemos decir es, cuida a tus juguetes si quieres jugar con ellos de nuevo. Ahí les estamos diciendo que si es que él no quiere jugar con sus juguetes y los lastimas o los rompes, pues entonces no va a tener más juguetes. Y esa es una forma adecuada de decir o educarse en el no. No vamos a ir al parque. Cuando decimos esta palabra, pues qué tal si la transformamos y la cambiamos diciendo, ¿qué te parece si hoy jugamos en casa? No podemos salir al parque porque corremos riesgos, hay peligros, estamos con esto del COVID ahora en este tiempo o si está lloviendo, está lloviendo y puedes enfermarte. Entonces, tenemos que buscar las formas de decir el no, pues escondidas, ¿no? O enmascaradas en otras frases. No te voy a comprar golosinas. ¿Qué te parece si hacemos un postre? No voy a jugar contigo, no tengo cosas que hacer. ¿Me ayudas a hacer la cama para que podamos jugar después? Estamos involucrando al niño incluso en las tareas de la casa y estamos diciéndole no al jugar en ese momento porque estamos con nuestras ocupaciones, pero también estamos dando la oportunidad de ser parte de nuestras ocupaciones aunque no haya juego, pero después podemos jugar con él. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque nuestros niños van a aprender definitivamente cuándo decir sí, cuándo decir no y cuándo nosotros les podemos ayudar a ellos en este proceso. Es bien importante, ¿no? Porque nosotros como madres y padres tendemos a utilizar muchísimo el no con mucha constancia, ¿no? Se vuelve como muy, muy constante. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros les queremos decir no, aquí les he puesto algunos ejemplos, ustedes los pueden leer, dicen no te subas al columpio, no abres el cajón, no dejes nada en el plato, no subas, no bajes, no entras, no salgas. Es un constante e incesante de venir de no es por aquí, no es por allá y realmente esto, realmente para los niños es como molesto, ¿no? Ya empieza a generar un poquito de incomodidad. Entonces, la realidad es que demasiados noes transmiten un mensaje negativo a nuestros hijos. De la misma manera los padres que dicen sí a todo, pues también evidentemente se transmite un mensaje negativo, pero podrían ser responsables de las conductas de los niños, nos vamos a convertir nosotros en los responsables de conductas tiranas en los hijos. ¿Y por qué? Porque se sienten frustrados y en algún momento determinado van a demostrar esa tiranía con los demás. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos. Lo ideal es que exista un balance entre el sí y el no. O mejor aún, que aprendamos a decir no a los niños de forma positiva y no pronunciando la palabra no constantemente. Y es que decir a los niños no es algo imposible. Creemos, ¿no es cierto? Pero la realidad es que sí es posible porque nosotros podemos enmascarar el no en otro tipo de frases. Además, se vuelve más beneficioso para ellos porque los niños van a comprender y van a entender el sentido de las normas que les estamos poniendo de una manera responsable y, por supuesto, de una manera clara, sin gritos, sin enojos. Y también van a comprender el acto de las consecuencias del tener que no hacer algo que es inadecuado, ¿no es cierto? Yo no digo malo, sino más bien inadecuado. Además, los niños aprenderán a tener una mejor autoestima. Va a haber armonía en casa, por supuesto que sí, porque no vamos a estar peleando constantemente por el no. Y van a mejorar sus habilidades descubriendo capacidades que realmente pueden evitar los famosísimos berrinches, rabietas, gritos y enfados o peleas con los hijos. Aquí les he puesto cinco ideas para decir no a los niños de forma positiva. Les he puesto cinco ideas porque son un poquito largas, pero son bien interesantes que las podemos aplicar constantemente con nuestros hijos. Y esto nos va a servir con todos. Con los niños desde que están bien chiquititos, bien chiquititos, hasta nuestros hijos adolescentes o ya 17, 18 años, ya con ellos vamos a poder trabajar también porque sí son ideas importantes que nos van a servir. La tabla que les había mostrado anteriormente de cómo decir no y de cómo decir de forma adecuada el no enmascarándole en otras frases, pues simplemente nos ayudan a entender que podemos cambiar nuestro lenguaje y podemos expresar lo mismo en definitiva, pero de una manera distinta. Nosotros podemos pedirle a ellos que no hagan algo a través de estas frases enmascaradas y pues si empleamos el no constantemente, ya les había dicho en varios ejemplos, pues lo que estamos haciendo es correr el riesgo de que ellos no nos hagan caso. Y esa es la verdad. Nosotros les decimos no a todo y definitivamente después nos encontramos con conductas rebeldes donde ellos nos dicen no y se acabó. Ahora es importante también entender algo, que entre los 15 y 18 meses los niños están empezando a formar su carácter. Entonces, muchas de las cosas que ellos dicen es no. Y nosotros nos quedamos como sorprendidos porque decimos, ¿por qué a todos nos dicen no? Entonces, en realidad es parte del proceso del desarrollo del niño que debemos respetar. Así que si él le dice que no constantemente, en realidad, de los 15 y 24 meses, pues es muy normal. No vaya a pensar que nosotros lo estamos educando en el no, en el no, en el no. Y ahora mi hijo dice no a todo no. Es parte también del desarrollo y hay que saber limitarnos, ¿cierto? Es saber entender dónde el no es efectivo y dónde el no, pues, o es parte del desarrollo de la crianza y dónde no lo es. Ya. Esto es importantísimo con respecto a lo del video, ¿no? ¿Cuándo es importante guardar el no para que esto realmente, valga la redundancia, sea importante? Entonces, algo que suponga un peligro, por ejemplo, no en la ventana, no en meter los deditos en los interruptores, no coger las cosas que están en los baños o en las cocinas, como cloro y esas cosas. Ahí sí realmente es necesario utilizar el no de cajón, porque esto le va a ayudar muchísimo a poner límites y va a delimitar el peligro. Entonces, es muy importante que nosotros lo hagamos, ¿no? De esta manera, nosotros podemos cambiar el mensaje diciéndoles a los guaguas que el no tan radical como este, pues, le va a limitar y va a aprender de los peligros, a no meterse en peligro, ¿sí? A no correr riesgos, más bien, ¿sí? Y también, como lo habíamos puesto en las frases anteriores, pues, en ese cuadrito que yo les había puesto ahí, pues, enmascarar el no. No se trata de no negarle al niño cosas. De hecho, los padres debemos hacerlo para aplicar disciplina, para imponer normas, reforzar el carácter del niño, en definitiva, para educar. O sea, no significa que decir no, 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 simplemente estamos nosotros negándole todo al niño, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es reforzando su carácter y también lo que estamos haciendo, pues, es educar. Y cuando decimos 20 veces no, pues, realmente esto pierde significado porque el no constante realmente lo que hace es bloquear al niño y, pues, los niños no aprenden. No aprenden y se revelan. Entonces, decirle 20 veces al niño no durante todo el día, pierde significado y pierde toda acción de disciplina. Aquí les he puesto algunas sugerencias interesantes sobre cómo decir no positivamente. Entonces, primero, sugerir otra cosa que puede hacer. Si no podemos ir al parque, podemos cocinar en casa, jugar juegos de mesa, pintar o hacer otras actividades distintas. Posponer la petición hasta que la realice. Si en ese momento no se puede llevar a cabo lo que quiere o estamos ocupados, debemos y podemos dejarlo para otro momento, pero hemos de recordar el cumplirlo. Tenemos que cumplir. Si le decimos más tarde vamos a jugar, pues tenemos que jugar. Si le decimos más tarde vamos a cocinar, pues más tarde vamos a cocinar. No podemos ser negligentes con nosotros mismos y decirles que lo vamos a hacer y nunca lo hacemos. Eso es romper promesas. Y eso lastima muchísimo el corazón de los niños. Y aunque usted no lo crea, cuando son bien chiquititos lo recuerdan hasta cuando son adolescentes. Porque estamos infringiendo contra una verdad que nosotros estamos ejerciendo sobre el niño y después le decimos no lo vamos a hacer. Entonces rompemos todo ese esquema de la lealtad, de la honestidad y de la verdad. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Si yo le digo a mi hijo y le estoy prometiendo algo, lo debo cumplir. Porque caso contrario me convierto en un mentiroso para mi hijo. Entonces ahí sí corremos el riesgo y el peligro de que no nos obedezcan nunca y de que ellos se conviertan en lo que nosotros les estamos enseñando. Explicarle qué ocurrirá si hace lo que quiere. Si pega a su hermano, si rompe los juguetes o se asoma a la ventana, puede haber consecuencias y debemos explicar estas consecuencias. Aclarar las normas. Antes de que llegue el momento de decirle no a los juguetes, a salir, a lo que él quiera, a no saltar en charcos o lo que sea, pues nosotros tenemos que contarles que tenemos normas en casa y que para cualquier cosa de estas que él quiera hacerlas, pues primero tiene que seguir las normas. Y ellos van a anticiparse a las respuestas que usted le ponga o que usted le diga frente a la norma que le va a imponer. Emplear el humor. Con buen humor todo se puede superar y todo se puede corregir y eso es verdad. Emplear el humor en las situaciones difíciles aligeran definitivamente los problemas con los guaguas. Entonces es muy importante que nosotros, sí, les digamos no a través de enmascararlas entre oraciones u otras peticiones, pero también lo hagamos con buen ánimo, ¿no? Así los niños pues aprenden a tomar las cosas de mejor manera y a ser más tolerantes. Aquí les he puesto esto bien importante sobre la disciplina positiva y de cómo eliminar el no y cómo cultivar este tipo de disciplina para mejorar la vida de los hijos. Encontrar soluciones a lo largo del desarrollo y que se desarrolle la autodisciplina en los hijos y en las hijas, pues definitivamente es muy importante, pero todo esto lo podemos hacer a través de una comunicación clara con expectativas claras, reglas y límites que van a construir una relación respetuosa mutuamente. Eso es lo que les digo. Cuando nosotros los padres no somos respetuosos con los hijos, los hijos tampoco lo son, ni con nosotros ni con los demás. Entonces eso es súper importante, ¿no? Comunicar a los hijos y hijos con claridad las expectativas que tenemos, las reglas y los límites. Enseñarles habilidades que les serán útiles para toda la vida, como los valores, como comportarse en casa, cómo ayudar en casa, cómo ser colaborativo en casa. Muchas personas me han dicho a mí, muchas mamás que todavía viven el machismo en sí. Mi hijo no lava platos porque es hombre. Pero mire qué complejo es esto, porque muchas veces nuestros hijos salen de casa a vivir solos, o si Dios lo permite, van a otros países y no saben cómo defenderse. No saben ni siquiera cómo lavar un plato, ni cómo estar solos en un lugar sin poderse representar. Entonces es bien importante que nosotros les enseñemos habilidades que van a ser útiles en su vida. No podemos pensar que porque es hombre no puede cocinar, o porque es mujer no puede jugar con carros, o porque es mujer no puede ser ingeniera química o ingeniero civil, porque pensamos que esas carreras son solamente para los hombres. Y eso es muy complejo porque nosotros debemos formar a nuestras hijas y a nuestros hijos pensando que pues el mundo es un mundo inclusivo, diferente, distinto y que pues por supuesto todos tenemos el derecho a ser educados y a recibir la educación que queremos y hacer lo que queremos, ¿sí? Como seres humanos. El otro día, miren, yo les cuento siempre esto como experiencias específicas y muy experiencias mías personales. Yo tengo una hija y tengo un hijo, pues ustedes lo saben, yo les he comentado, pero mi hija es una niña que lucha mucho por los derechos de las mujeres, de una manera adecuada evidentemente, y por el derecho de los demás también. Ella era así desde que era muy pequeña y yo realmente siempre cultivé en Esa eso también. Entonces siempre le dejé a ella ser muy cuestionadora y también le permití a Esa poder ver la vida desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los demás. Y mi hijo le dijo a mi hija en algún determinado momento, ñaña, yo quiero jugar con esa muñeca, ¿no? Porque mi hija tenía sus muñecas y las guardaba. Y mi hija le dijo, sí, ñaño, juega con las muñecas. Y uno de mis sobrinos le dijo, los niños no juegan con muñecas. Y mi hijo le respondió a mi hijo de seis años, los juguetes no tienen género. Uno puede jugar con muñecas o puede jugar con muñecos, con carros o con muñecas. Y mi hija le dijo, sí, es verdad, es cierto, los juguetes no tienen género, ni los juguetes ni la ropa, le dijo mi hija. Entonces él se ha ido formando con este criterio, evidentemente, pues poniendo cada limitación bajo su estamento, ¿no? Porque ser padres implica que nosotros vamos a formar a nuestros hijos respetando la diversidad, respetando a todas las personas, aunque no estemos de acuerdo con el criterio de los demás. Porque eso es ser respetuoso. Entonces, es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos habilidades como la tolerancia, el respeto, la no marginación, ¿no es cierto? Porque ellos van creciendo con ese pensamiento y pues se van haciendo más tolerantes. Tenemos que aumentar definitivamente en nuestros hijos la autoconfianza, tanto en hijas como en hijos, para manejar desafíos vitales de la vida. Y esto no lo podemos hacer diciendo no a todo. Enseñarles cortesía, no violencia, amor propio, derechos humanos y respeto a los otros y otras. Y esto nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos no limitando su cabecita, su pensamiento y su forma de actuar. Tenemos que ser cuidadosos. Ser mamá y papá es una tarea de todos los días. Es un constante, es un constante. Y nuestros hijos y nuestras hijas no vienen con un manual incluido que nos digan qué hacer ante situaciones adversas y complejas, ¿no es cierto? Pero siempre es un buen momento para aprender nuevas estrategias que favorecerán definitivamente de mejor interacción con ellos y con ellas. Evitemos, evitemos el no constante. No le digo que deje de decir no, porque ya les he dicho. Hay una forma de decir no para poner límites así muy, muy fuertes. Y también podemos decir no enmascarándolos a través de nuestras palabras para que ellos aprendan de mejor manera. Aquí les he puesto también algunas estrategias, ¿no? Conozca el comportamiento de sus hijos y de sus hijas. Observar el comportamiento de nuestros hijos. ¿En qué lugares se presenta? ¿Con qué personas y ante qué situaciones vemos nosotros el comportamiento de nuestros hijos? Pues definitivamente nos van a permitir conocer el comportamiento de nuestros hijos y poder decir no. La conducta de nuestros hijos siempre tiene una razón. Siempre, siempre hay una razón para el comportamiento de nuestros hijos. Y hay alguna actitud definitivamente que va a detonar ese comportamiento y pues en ese preciso momento no es adecuado decir no a esa conducta, sino más bien dicho, enmascarar el no. Es importante que tomemos en cuenta por qué nuestros hijos no deben elegir comportarse mal, por qué nuestros hijos no deben actuar inadecuadamente y por qué nosotros le vamos a decir a nuestro hijo que no es no. Muchas veces nosotros dejamos y cedemos, ¿no es cierto? Cuando les decimos a nuestros hijos no prendas la televisión, no es tiempo de jugar, pero viene nuestro hijo con su carita y nos llora y nos dice por favor, por favor, por favor, por favor y cedemos. Ahí cometemos un error gravísimo y estamos rompiendo el no que pone reglas. No podemos ceder. Busquemos otras actividades que pueda hacer con tal de que no cedamos. Establezca rutinas y hábitos es muy importante. Las niñas y los niños requieren de estructuras, de buenas maneras de estructurar hábitos positivos. Por ejemplo, nosotros podríamos en el día despertar a nuestros hijos de una manera amable y respetuosa y esto va a ayudar muchísimo a que establascamos rutinas adecuadas y positivas y pues estas rutinas las va a hacer hábitos y estos hábitos se van a convertir en costumbres. Hay que establecer mucho los horarios en familia para comer, cenar y hacer tareas, por ejemplo. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, no es hora de comer, no es hora de sentarte, no es hora de que sigas durmiendo, ya levántate, no duermas más. ¿Qué estamos haciendo nosotros rompiendo rutinas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner horarios para estas rutinas. Con eso vamos a evitar el tener que estar diciéndoles, no te duermas, no te cambies, no vayas a comer hasta ahora, no hagas esto. No, hay horarios y por supuesto establecidos en casa que se deben cumplir siempre. Bueno, evidentemente que si salimos a pasear, salimos a comer en otra casa o vamos a hacer otras cosas en otro lugar, pues nos tenemos que adaptar al lugar a donde vayamos. Pero en casa tenemos que tratar de cumplir con estos horarios establecidos para que después no tengamos que decir no a todo. Muy bien, reconozca los comportamientos deseables. Es importante reconocer los logros de nuestros hijos. Hoy hiciste tu taría muy tranquilo. A que le digamos, hoy no hiciste tu tarea, qué pésimo eres, o qué mal estudiante eres, o qué vago eres, ¿no es cierto? Cuando nosotros podremos decirle a nuestro hijo, hoy hiciste tu tarea, muy tranquilo, pero te faltó terminar las otras tareas que están ahí esperando por ti. Entonces vamos cambiando, ¿no es cierto? Nuestra forma de expresarnos, nuestro lenguaje se va convirtiendo en un lenguaje positivo y nos vamos enfocando no solamente en lo malo o en lo negativo, sino que estamos favoreciendo a nuestro niño de una manera positiva y no los vamos a desmotivar. Y pues les vamos a enseñar que ellos son capaces de hacer lo que ellos quieran a través de un lenguaje positivo y de un sí. Establecer reglas en casa, ya lo habíamos hablado anteriormente. Es importante que ellos sepan cuáles son las reglas, lo que tienen que cumplir. Es decir, escribir y anotar estas reglas es muy importante. Usted lo tiene que hacer en casa si usted quiere que sus hijos cumplan las reglas. Y cuando vemos que no cumplen las reglas a pesar de que están escritas en casa, pues hágase otro papelito donde usted ponga X y vistos. Hoy no cumpliste con las reglas, hoy sí cumpliste con las reglas, hoy no cumpliste con las reglas, hoy sí cumpliste. Ahí está una X, ahí está un visto. Ahí está una X, ahí está un visto. ¿Cuál es la consecuencia de no haber cumplido las reglas? Pues vamos a establecerlas en este momento. Tan, 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 tan. Estas son las consecuencias de no haber cumplido las reglas, así que pues hay que hacerlo. Y no ceda, por favor, a ese no. Otorgue responsabilidades a sus hijos. Por supuesto, asigne responsabilidades de acuerdo a sus edades, evidentemente. Y pues identifique el valor de las cosas. Reglas para las plantas, para regar plantitas, para reglar el césped, para barrer, para lavar los platos, para limpiar algunos muebles o juguetes, para sacar a pasear al perrito, para dar de comer a la tortuguita, porque el otro día un niño me dijo, yo tengo dos tortugas de mascotas y me toca darles lechuga. Entonces, yo les doy lechuga tres veces al día, me decía. Entonces, él decía, mi mamá no les da las lechugas, yo les doy las lechugas. Y si no les doy las lechugas, se muere mi tortuga. Entonces, ahí está la asignación de responsabilidad. Y que si no cumple con esa responsabilidad, pues la tortuguita podría morirse de hambre, ¿no es cierto? Entonces, estamos nosotros asignando responsabilidades de acuerdo a su edad y estamos permitiéndole que nuestro niño sepa cuál es su responsabilidad en casa. Deje de decirle a su niño, por favor, si no come el perro, se muere hoy. Porque eso no va a suceder. Usted sabe que el perro no se muere en un día. Entonces, seamos correctos y concretos con lo que decimos. Si nosotros queremos que nuestro hijo alimente a su mascota, pues lo evidente es decirle al niño que tiene que hacerlo constantemente, todos los días, porque si no su perro se va a enfermar. Y ahí sí se va a enfermar. Y posiblemente, después de enfermarse por no comer mucho tiempo, pues puede morir. Entonces, ahí vamos nosotros también ejemplificando y pues hablando las cosas con prudencia, ¿no? Que es muy importante. Muy bien. Aquí tenemos lo de establecer las consecuencias efectivas. Esto es súper bueno para evitar el no, le cuento. Cuando nosotros establecemos ya consecuencias efectivas sobre los actos de nuestros hijos. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué razón? Una consecuencia efectiva es aquella que tiene un impacto en la modificación del comportamiento de nuestros hijos. Es lo que nosotros queremos, modificar ese comportamiento o esa conducta no deseada, ¿verdad? Entonces, elegimos una consecuencia o la consecuencia adecuada y le decimos a nuestro hijo o a nuestras hijas o nuestros hijos, pues lo que va a suceder si es que no cumplen con las reglas y las normas que nosotros hemos establecido. Porque lo más difícil en una familia o en una casa o en un hogar es el cumplimiento de las reglas. Entonces, ese es el problema. Muchos, muchos, muchos de los hogares nos dicen, ¿qué puedo hacer para que mi hijo cumpla lo que le digo? Entonces, eso es una regla, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros nos vemos en los problemas porque nuestros hijos no conocen las consecuencias de no cumplir las reglas y las normas. Entonces, es importantísimo que las consecuencias sean efectivas. O sea, esta es la consecuencia que tienes por no lavar los platos. ¿Cuál es la consecuencia? No tienes televisión o no tienes un tiempo libre de juegos en tu celular o no te voy a dar el celular. Esa es la consecuencia efectiva. No tengo que cumplirla. Tengo que quitarle el celular y no darle el celular porque no ha cumplido con las reglas y las normas. Entonces, es muy importante que lo que nosotros decimos cumplamos. Es importantísimo que empleemos la misma consecuencia para todas las conductas y que si no es efectivo, pues busquemos otra consecuencia. Si yo sé que el celular es importantísimo para mi hijo, mi hija, niño, niña, adolescente, pues yo no voy a quitar el celular porque así va a aprender cuál es la consecuencia de haber cumplido las reglas. Porque si yo estoy cumpliendo el darle el celular y le estoy entregando para que juegue su tiempo o esté en sus redes sociales, yo qué sé, y él no cumple con las reglas y las normas, pues yo tengo que hacerle saber que la consecuencia es no tener su celular, no estar con sus amigos a través de las redes o simplemente no tener sus juegos. Y esa es una consecuencia efectiva que no la voy a cambiar. Tengo que seguir hasta el final con esa consecuencia para que se vuelva, pues una norma en casa, ¿no es cierto? Y se puede establecer lo que yo quiero dentro de casa y se pueda modificar ese comportamiento no deseado de una manera adecuada. Sí, la siguiente mi Pati, ahí está un ejemplo que les he puesto, ¿no? Con respecto al inbox, a los celulares y a los juegos, entonces que usted lo va a poder tomar y va a poder seguir los pasos para que la consecuencia efectiva, pues sea adecuada en el cambio o la modificación del comportamiento de su niño. Bueno, aquí les he puesto tiempo para jugar o realizar actividades juntos. Eso es muy importantísimo, súper importante para poder nosotros comunicarnos efectivamente con los hijos y para que realmente evitemos ese no horrible que tenemos generalmente tan arraigado en nosotros, ¿no? Es bien importante que nosotros cumplamos con las actividades. El otro día Pati nos contaba que ella tiene días de citas con sus hijos y muchos de nosotros hemos tomado esa hermosísima estrategia de Pati de tener citas con nuestros hijos, salir con cada uno de ellos en diferentes tiempos para que ellos se sientan pues todos amados de la misma manera y respetados y pues haciendo actividades que si al uno no le gusta, al otro sí le guste. Y ahí es súper chévere, ¿por qué razón? Porque para los hijos y las hijas, niños o niñas, realizar actividades con los papás es una de las mejores recompensas que pueden tener cuando son chiquititos. Y cuando son adolescentes, pues buscar estos espacios individuales con cada uno de ellos para hacer lo que a cada uno le gusta, ¿no es cierto? A veces decimos chúticas, pero si mi hijo ya adolescente quiere irse de pronto a un bar, a un centro nocturno, yo qué sé, pues yo me doy ese tiempo para hacerlo con mi hijo. Definitivamente, sin importarme lo que las otras personas puedan decir, pues ese es el tiempo de mi hijo y ese es el tiempo que él valora conmigo y que yo debo valorar con él. Como con los niños chiquitos, ellos les encanta ir al parque, les encanta ir a los juegos mecánicos, yo qué sé, y pues a nosotros nos toca adaptarnos a lo que a nuestros hijos les gusta, porque esto es importantísimo, ellos se sienten validados con nuestras actitudes y con nuestras actividades que las vamos creando con ellos. Ahora, también es bien importante que aprovechemos el tiempo libre, que les permitamos dejar por un determinado tiempo de lado el celular y podemos detendernos a hacer otro tipo de actividades como cocinar, como pintar, como salir a ver una película, salir a caminar, jugar juegos de mesa, jugar con los juguetes de los guaguas. Y pues vamos a notar definitivamente que estas actividades se van a convertir en momentos muy especiales y recuerdos increíbles, construcción de recuerdos impresionantes para sus hijos, que les van a permitir a ellos también vivenciarlos y después replicarlos en su vida futura. Entonces sí es bien importante que juguemos, ¿no? Miren, hay papás que me dicen a mí en mis consultas, oiga, mire doctora, mi hijo tiene mil juguetes, pero no juega con ninguno. Los tiene ahí guardados, arrumados en una caja y yo siempre les sigo comprando juguetes porque quieren juguetes, pero ya juega un ratito y luego los deja botando ahí. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en unos niños también con nuestros hijos y jugar con esos juguetes también, para que incluso sea un tiempo de diversión, un tiempo de desestrés, incluso para nosotros mismos. Y decir, bueno, si tiene tantos juguetes, ¿por qué los estoy arrumando o los estoy dejando ahí guardados? Cuando podemos jugar, sáquelos al patio, póngales en una tina con agua. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer con los hijos y que eso puede ser para ellos de muchísimo, muy valiosos, ¿no? Y se convierte en aprendizajes significativos. Entonces sí lo podemos hacer. Démonos ese tiempo. Ahora estamos en casa y podemos aprovechar este tiempo. Aproveche este tiempo. Aproveche este tiempo al máximo. Es un tiempo en el que usted está viviendo con sus hijos. Momentos increíbles, porque ya regresamos a la nueva normalidad y poco a poco vamos a volver a las aulas y vamos a volver a lo mismo que teníamos antes. No ver a nuestros hijos, no disfrutar con ellos, no pasar tiempo con ellos. Entonces construye recuerdos hermosos durante este tiempo para que ellos estén constantemente pensando, ¡Wow! El tiempo de la pandemia no fue tan malo. Lo viví con mamá, lo viví con papá, lo viví con mis hermanos. Hicimos un montón de cosas que no habíamos hecho nunca. Entonces esos son recuerdos y son aprendizajes significativos para la vida. Y después de ellos lo replican. Entonces eso es muy importante. Aquí les he puesto un video. No sé, Patti, si tú lo quieres pasar o yo lo puedo pasar también. Son algunas expresiones súper bonitas de cómo educar a los hijos a través del no positivo. Pero qué es lo que ellos dicen y qué es lo que ellos requieren para ser felices y para ser educados de una manera bonita. Si quieres, Patti, tú lo pasas o yo lo paso, no sé. Ahí está el video, se llama Educa Bonito. Ustedes aquí lo tienen, ahí están los enlaces para que ustedes puedan ingresar y puedan ver. Además que estos enlaces del YouTube que yo les pongo ahí, les llevan a otros enlaces donde ustedes van a poder aprender sobre los niños, ¿no? Sobre cómo educarlos, técnicas para decir no, técnicas para decir sí, técnicas para controlar sus comportamientos. Entonces se abre este, se despliega y se van desplegando otros al lado derecho con un montón de información que les va a servir. Bueno, les cuento que este video fue hecho con niños entre tres y cinco años, ¿sí? Tres y cinco años donde iban ellos expresando, ¿no? Estas palabras así tan bonitas de cómo sentirse amados y protegidos y cómo educarles bonito. Entonces ellos dicen, no, ser paciente, no gritar, cuidar, solamente necesito de tu tiempo. Si tú quieres que yo aprenda, aprende tú primero. Entonces es tan real y tan bonito porque los niños realmente solamente quieren ser educados de una manera bonita, agradable, con amor, con paciencia, con reglas y normas. Entonces, por favor, dejemos de lado los golpes. Yo les quiero pedir de manera tan, tan especial y siempre, siempre mi pedido es constante con ustedes de no al maltrato, no al maltrato. Hace poquito tuve una entrevista con una mamá y con un niñito y ella me dijo que fue, ha sido muy difícil su vida, que bueno, ha pasado por relaciones muy tóxicas o muy daninas pero que ella de niña nunca fue maltratada en su casa, ni en su hogar, ni su mamá, ni su papá nunca le maltrataron ni le pegaron o alguna vez su mamá le golpeó o le pegó por corregirle. Pero no es que fue maltratada, pero tuvo relaciones afectivas bastante nocivas para ella. Muchas, muchas, muchas relaciones, pero en ninguna se ha podido establecer y no tiene mucho control de ira, pero ella tiene sus hijos y ella golpea a su hijo cuando ella pierde el control. Y cuando ella lo trajo a la consulta me dijo, mire, doctora, realmente no sé qué hacer. Mire lo que le ha hecho a mi hijo. Y sí, tenía verdes, morados, golpes de los correazos que le había dado. Y ella dice, es que lo estoy educando porque no me entiende. Entonces, yo le decía a ella que no es la forma de educar, que ella tiene que primero controlar esa ira que ella tiene, que es muy importante. Y el control de la ira viene desde el control de emociones. ¿Cómo controlamos nuestras emociones? Parece algo absurdo y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago para controlar mis emociones? Pues debemos respetar, hacer una evaluación, una auto-evaluación de qué estoy haciendo mal y asumir que lo estoy haciendo mal. Porque si nosotros llegamos a decir, bueno, sí estoy haciendo mal en pegarle, pero igual le voy a volver a pegar. O sea, no estoy haciendo conciencia de lo que estoy haciendo. Y eso es súper, súper equivocado porque Dios no lo permite un mal golpe a un niño, una mala caída, de pronto un accidente, del que usted no va a poder realmente salir, no va a poder salir si es que usted no se controla emocionalmente. Yo pienso que las personas que tienen este tipo de problemas emocionales en cuanto a parejas, en cuanto a relaciones daninas o inadecuadas, lo más importante es acudir definitivamente a ayuda, buscar un psicólogo que nos pueda orientar, porque no es que el psicólogo le va a sanar o le va a curar. Definitivamente el psicólogo lo que hace es orientarle y le ayuda a tomar decisiones efectivas en su vida. No es que está loca, loco, no. El psicólogo simplemente le ayuda a orientarse, a poner un poquito como en orden sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y a organizarlos de mejor manera para poder trabajar con usted mismo primero. Y evitar esto del maltrato físico a los hijos, por favor, porque estamos marcando la vida de ellos. Yo les he hecho a ustedes este ejercicio del papel arrugado constantemente, seguramente muchos lo tienen todavía porque lo hicimos en la primera clase de escuela para padres, esto del papel arrugado, donde usted va a ver las marcas que va dejando en la vida de su hijo y son marcas que jamás, nunca en la vida se le van a quitar. Entonces, sean marcas positivas o marcas negativas, eso va a quedar en la vida de su hijo. Entonces, tratemos, no podemos decir que el papel va a ser totalmente así, ¿no? Sin una arruguita, sin nada. No, porque a lo largo de la vida va a ir viviendo experiencias que no tienen que ver con los otros personales, sino con sus parejas, sus novias, sus enamoradas, sus amigos, sus amigas. Y esto va dejando marcas, pero tratemos de que las marcas que nosotros como padres vayamos a dejar en nuestros hijos no sean de dolor, de tristeza, de golpes, de maltrato, de sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos responsables de los hijos que hemos traído al mundo. Somos nosotros. Ellos en ningún momento nos dijeron, mira, ve, pim, 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 ahí estoy, llévame contigo y ahorita. Ahora, nosotros, nosotros somos personas adultas responsables que hemos tomado la decisión de tener a nuestros hijos y, pues, lo mejor que podemos hacer es eso precisamente, ¿no? Cuidar a nuestros hijos a través del amor, a través de este tipo de estrategias. Yo sé que es difícil. No es fácil, no es fácil ser padre, no es fácil ser mamá. Es muy duro, es muy complejo realmente, pero no es difícil, no es imposible cambiar nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra crianza, tan, en muchos casos, tan brusca y tan dolorosa. O sea, hemos escuchado casos aquí mismo en la escuela para mamás o de papás que nos dicen, es que hay cosas que no se pueden perdonar. Hay cosas que no podemos perdonarles a nuestros padres. O sea, nuestros padres nos abandonaron, nos dejaron en las calles. Nuestros padres nos golpeaban. Mi madre era una alcohólica, mi padre era un drogadicto y un montón de situaciones que vivimos, pero estamos a tiempo de cambiar todo lo que no fue bueno para nosotros. Porque si eso no fue bueno para mí y tengo ese dolor y ese sentimiento y esa angustia dentro de mí mismo, ¿cómo puedo provocar esa misma angustia y ese mismo dolor en mis hijos? Entonces, debo trabajar mucho en las emociones y debo trabajar mucho en dejar los traumas. ¿Por qué? Porque somos seres inteligentes que podemos ir cambiando todas esas cosas con nuestra propia voluntad. Porque todo es cuestión de voluntad también, ¿no? Voy a dejar de hacerlo y lo tengo que dejar de hacer. De poco a poco, empezando desde un grano de arena hasta tener una volqueta gigantesca de arena. Y construyendo poco a poco una vida sólida y una vida positiva para nuestros hijos. Voy a abrirles el micrófono a algunas personas porque quisieran que hagamos un pequeño... Para ti podemos dejar de compartir. Muchas gracias, si es posible. Ya las diapositivas. Vamos a hacer un conversatorio de papis y de mamis. Pues, saben que a mí me encanta verlos. Generalmente no les veo mucho en las cámaras. Antes sí abríamos las cámaras constantemente, pero ahora como que ya solamente escuchamos, pero no nos vemos. Pero sí es importante para nosotros que nos podamos ver un ratito por lo menos. Entonces, sí es importante esto, ¿no? Mire, cuando nosotros, muchos de nosotros pasamos por momentos de angustia a lo largo de nuestra vida y en este último tiempo de pandemia hemos visto cómo hemos cambiado todas las personas o la mayoría de personas hemos cambiado muchísimo porque nos hemos vuelto o hemos regresado como a la época de las cavernas donde vivíamos encerrados, decían, ¿no? En el tiempo de las cavernas, dentro de las cavernas y nunca salíamos por el miedo a enfrentar lo que estábamos viviendo o lo que vivían en esa época, en ese tiempo de la historia. Y hoy hemos vuelto a las cavernas en la modernidad donde realmente permanecemos dentro de casa y no salimos con el temor o el miedo de que nos ataque el coronavirus y que, pues, alguno de nuestros familiares se infecte y pueda morir. Pero de todo este tiempo de modernidad y de encierro, creo que lo positivo de todo esto es que hemos aprendido a convivir de una mejor manera con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos y también nos hemos dado cuenta porque no crean que la pandemia ha unido a muchas parejas. Realmente la pandemia también ha separado a muchas parejas. Lo digo porque he conocido casos de parejas que dicen no le toleraba a mi esposo ya en este tiempo de pandemia. Antes no le veía, entonces podíamos vivir tranquilos, pero después de que empezamos a vivir constantemente y juntos no pudimos controlarnos y nos hemos separado. Entonces ha habido muchas parejas que no se han tolerado, no se han soportado y se han separado, pero también ha habido muchas parejas que estaban en ese proceso de separación y que hoy se han unido muchísimo más, se han aprendido a conocer, se han aprendido a amar, se han aprendido a construir nuevamente su hogar y su hogar con hijos. Entonces eso ha sido súper positivo también. Los guaguas han podido vivir lo que no vivían con nosotros en la constante de vernos, ¿no? Estar con nosotros, nosotros con nuestros padres, que si vivimos con nuestros padres o no. Entonces ha habido un poquito más de esta funcionalidad de poder permanecer juntos. Asimismo, muchos estamos sufriendo porque hemos dejado de ver a nuestros amigos, a nuestras amistades, hemos dejado de hacer muchas cosas que hacíamos y que eran parte de nuestra vida, nuestras costumbres, pero definitivamente de todo esto siempre hay que sacar lo bueno de todo. Yo pienso que siempre, siempre debemos sacar lo mejor y las mejores experiencias de todo lo malo. Y yo creo que esta pandemia nos trae cosas muy buenas también. Ya si pues Dios lo permite, próximamente regresaremos a nuestras vidas algo, algo rutinarias. Y pues, bueno, a continuar. Pero lo que yo sí les pido es que seamos pacientes y empáticos con nuestros hijos en este tiempo. Si no pueden dormir en las noches, por favor, cuéntenles cuentos, háblenle cuando ya estén dormidos, ayúdenles con leche antes de las 6 de la tarde, leche caliente. Esto ayuda muchísimo a los niños cuando no tienen algún tipo de alergia alimenticia, por supuesto, ¿no? Cuando son niños con autismo, con hiperactividad, tenga cuidado de no darles muchos lácteos después de las 6 de la tarde porque no es sano tampoco. Le van, va a estar respetos toda la noche y no van a poder descansar. Entonces, sí, seamos cuidadosos con eso, pero sí les podemos dar un tecito caliente, una agüita de remedio caliente. Esto ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo y ayuda mucho a trabajar en la parte de la química del cuerpo y los guaguas como que se calman. Entonces, sí es bueno que cuidemos de estos aspectos también. Hagamos nuestra vida lo más rutinario posible dentro de casa y pues démosles un poquito más de tiempo a los hijos, pero tiempo de calidad, ¿no? Porque estamos en casa también algunos papás y estamos trabajando dentro de casa y los tenemos pero totalmente descuidados a los guaguas en casa. Así que demos ese tiempo a todos y evitemos tanto no, por favor. Evitemos este no constante en nuestras vidas. Yo he dicho que si un guagua se cae, que se caiga. Ya ese rato aprende siempre y cuando no sea una caída terrible, ¿no? Pero ya cuando se caen, pues ya te caíste, no importa, adelante, todos nos caemos alguna vez. Yo cuando me caí me rompí la rodilla y cosas así. Entonces ellos van aprendiendo a ser más valientes. Hagamos hijos valientes, hagamos hijos poderosos, empoderados en nuestro mundo, en un mundo tan, tan complejo, pero con amor lo podemos lograr. Muy buenos días con todos. Realmente se me corta la voz un poco porque sí me ha llegado bastante lo que he aprendido y lo que me han dicho porque recién ayer tuve una, como que ese enfrentamiento que se da con nuestros hijos. Sí, bien. Tengo tres hijos, el uno tiene 17, mi nena tiene 6, perdón, mi nena tiene 8, mi varón, el último tiene 6, y con los dos primeros yo jamás había tenido problemas, con mi hijo grande ni con mi nena, pero mi último niño es, o sea, como yo les voy a decir, es terrible, o sea, yo antes no les topaba para nada, he sido de las que no les golpean ni nada, he utilizado el tiempo fuera, he utilizado un millón de métodos con Emilio, pero realmente hace dos semanas sí ya he perdido la paciencia y sí tengo una pequeña varita con la que les doy y realmente, como les digo, o sea, es insoportable porque es un niño que, para mí es un niño tan inteligente, pero es un niño que cuestiona, es un niño que todo, todo, es tan inteligente que dice, mami, ¿para qué tuviste hijos? Para pegarnos, para gritarnos, para mandarnos a comprar, ¿para eso tuviste hijos? Entonces sale de una discusión, o estamos comiendo y dice, yo ya quiero tener hijos de grande para mandarles a comprar y que sean mis empleados, ja, 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 y se goza. Entonces, o sea, hay unos comentarios que me deja fría, o sea, me deja totalmente fría, y a veces, o sea, incluso tuvimos una, se paró en la silla, bailó, bailó de una manera que no era adecuada en la clase, la profesora se quejó, entonces, o sea, sí, sí realmente logra sacarme de mis casillas, porque le veo hasta incluso, yo sé decir, le veo hasta incluso una esencia como machista, o sea, que él piensa que la hermana tiene que darle haciendo, oye, Dome, pásame agua, Dome, dame haciendo esto, dibújame esto, hazme esto, y mi nena, en cambio, es muy, muy pasiva, ella es muy callada, ella, ella, en cambio, es muy, muy, da mucho, da mucho, entonces, sí, ayer fue un conflicto súper fuerte, y le salió realmente muy mal, y sí, o sea, sí, sí llegué a golpearlo a Emilio, y a varias ocasiones, porque realmente sí, sí me molestan las cosas que hace, o sea, sí me molesta cómo, cómo las hace, y cómo le trata a la hermana, y, y también le hablé a mi hija, y le dije, no tienes por qué dejarte, dejarte tratar así, no tienes, tienes, no tienes por qué quedarte callada, porque ahora va a ser, incluso utilicé una palabra, dije, ahora va a ser el patán de tu hermano, mañana, ¿qué va a ser? Tu novio, tu esposo, mañana, ¿quién va a ser? Entonces, no tienes por qué quedarte callada, cuando uno te pregunta, Doménica, ¿qué pasa? Mami, esto pasa, porque no te puedes quedar callada, entonces le dije, por eso hay tantas mujeres golpeadas, porque hay patanes como este, o sea, perdón las palabras a todos, pero le dije, hay patanes como este, que piensan que la vida es así, y también es nuestra culpa como mujeres, le dije, porque tú le estás aguantando a tu hermano, tú le estás soportando, y le estás, le estás en cierta forma tapando las cosas, y entonces él piensa que es así, entonces sí, para mí fue un choque, ahorita que empecé a escuchar todo esto, fue un choque súper fuerte, porque cuando decían que les dicen 20 mil veces no, entonces yo también digo, o sea, sí soy de las mamás que dicen no, y realmente ha sido muy difícil, porque yo ya empecé a trabajar tiempo completo, y yo veo que lamentablemente yo no vivo con el papá de mis hijos, y yo veo que mis hijos pasan solos, o sea, si pasan solos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pasan solos, y que mi hija pequeña está como que asumiendo, quería asumir la responsabilidad de ayudar a su hermano, entonces yo le dije que ella no tenía la responsabilidad, que la responsabilidad era mía y de Emilio, que si Emilio no hacía las cosas, era por cuestión de él, pero si es como que uno se siente culpable y dice, chuta, bueno, en el momento yo trato de criarles bien, pero estoy haciéndolo al revés, eso es. Bueno, Belencita, muchísimas gracias por, 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 por este momento, ¿no?, donde nos podemos quebrar realmente, porque Escuela para Padres, sí, es un tiempo donde nosotros de pronto nos podemos quebrar, porque no podemos, o sea, ¿qué más hacemos? Ahora, Belén, lo que yo estoy viendo aquí, primero, le voy a hablar como psicóloga, es que tenemos que trabajar un poquito en, en la parte de normas y reglas con, con, con su bebé, con, bueno, con su babá de seis años, pero también lo que estoy viendo yo, es un poquito de hiperactividad aquí, realmente, o sea, lo que yo estoy viendo Belén es, estoy viendo TDAH en él, en este momento, ¿por qué razón? Porque todas estas, Belén puede ponerse su audio, para poderle escuchar, puede activarle su audio. Ya. Ya, le voy a hacer así unas preguntas, así súper que cortitas, ¿ya? Le pican las etiquetas, le molestan las etiquetas en la camiseta a él. Sí. Tengo que estarla sacando. Las medias le molestan. Sí, las medias se las sacan a todos. Constantemente, no, o sea, no cosas apretadas, ropa de lo más ligera, nada de etiquetas. Bueno. Le gusta, por ejemplo, si yo le pongo un jean, no le gusta. Le gusta. No le gusta, o sea, prefiere estar solo en short, o en calzoncillito, o boxer, porque. Solo calentador. Orba o solo calentador, y que no tenga puños, ni que las mangas le aprieten, sino que sea de lo más sencillo y simple, y todo. Bueno, yo, Belén, lo que yo estoy viendo en él en este momento, o sea, realmente en el guau, aunque no le he hecho una evaluación, lo que yo sí veo es que tiene algunos aspectos, o sea, como prediagnóstico de un TDAH, que puede ser una hiperactividad también. Ahora, lo que yo le recomiendo, Belén, primerito, 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 es que su nena no le haga las cosas a él. O sea, pero no le grite a su nena tampoco, porque el carácter de ella, los tres son un mundo diferente, los tres son un mundo distinto, o sea, ninguno se puede parecer al otro, sino más allá de lo físico, porque son hermanos, pero en la parte del temperamento y el carácter, todos los hijos son distintos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la nena tiene que dejarle que él empiece a conocer lo que significa la independencia, ¿sí? O sea, tú solo vas a hacer tus cuaderos, tus dibujos, tus pinturas, tienes sed, pues ahí está el agua para que tú cojas, ahí está un vasito y tú te puedes ayudar. Yo te voy a ayudar en lo que tiene que ver con las tareas, porque mamá no está aquí, y pues tenemos que ayudarnos en ese aspecto. Pero ya, dar creciendo tus cosas, no los voy a hacer yo, porque yo no tengo por qué hacerlas, sino tú mismo, aunque llore, grite patalee, cuidado, y él le levante la mano. Yo, Belén, le recomiendo no lavará, la vara no es apropiada para él, no le funciona. Si usted le dice no a todo, es imposible, él no va a obedecer, no va a obedecer Belén. Entonces, más bien modifiquemos ese no y escondamos esos no en otro tipo de cosas, en otro tipo de expresiones, ¿sí? Y tratemos de no perder la paciencia, Belén, porque la paciencia, yo sé que es difícil, porque cuando una mamá tiene un hijo con hiperactividad es súper difícil, porque uno no puede controlarle, y si él ya se subió a la sida para bailar inadecuadamente frente a la profesora y no le importó, no es él, es que no puede controlarlo, no puede controlarlo Belén. Es una situación que ya no depende de él. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lo primerito, evitarle los lácteos, quítele los lácteos por una semana, para que se desintoxique un poco, y esas conductas aversivas que él tiene, cambien un poco. Entonces, dele jugos, dele fruta, dele cualquier otra cosa, pero avena y lácteos no le dé. O sea, yo le recomiendo esto, le puedo recomendar. No le dé. Sí, dígame Belén. ¿Sabe qué? Algo más que me olvidé de decirle, disculpe, es Emilio, por ejemplo, patea las cosas, no le sale algo el día viernes, no le sale un dibujo y ¡pac! de un golpe contra la mesa. Son los niveles de frustración. Es que ellos, ellos no pueden controlar sus niveles de frustración. Y esto hay que irlo haciendo poco a poco, canalizando, por ejemplo, ¿no? Ok, no puedes hacer el dibujo perfecto, lo vas a volver a intentar. No, es que no puedo, es que ya no puedo, pum, pum, pateo las cosas. Entonces, ok, lo siento mucho, pero si tú no lo vas a volver a intentar, pues es una pena para mí. Pero si tú no lo vuelves a intentar, pues estás perdido tú. Entonces, ahí está, ya no me patees las cosas, porque a mí me cuestan las cosas, así que no me patees. Y se le pone a un lado. Entonces, pero si usted está constantemente, primero, no, 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 y golpeándolo desde hace dos semanas, se va a volver más rebelde. Y es imposible, él no va a poderse controlar. Así no se controla. Entonces, hay que poner reglas, hay que poner, hágale, dibújele una cartulina. Todo lo puedo, si usted gusta Belén, ahí está mi número por interno en Escuela para Padres, escríbame, y yo encantada de la vida, le voy a dar un montón de recomendaciones para que usted se pueda ayudar. Por eso tenemos ya nuestro red de apoyo, ¿no? Que ustedes nos pueden llamar, comunicarse con nosotros, pedirnos ayuda, y nosotros encantadas les ayudamos. Pero Belén, no le golpee al bebé, ya no le golpee más, porque eso no funciona. Ya, una pregunta nomás, lo último que es. Tranquila, tranquila Belén, sí, tranquila. No sé si está bien, realmente, aparte de, o sea, aparte como yo sé decir de la pizza, que le metí, o sea, yo obviamente le quité la tablet, le quité la tele, no salen a jugar, y esta semana tenían visita con su padre, y ellos estaban muy emocionados por eso, siempre están muy emocionados, entonces yo les quité y les dije que no, que estaban castigados, y que no se iban donde su papá, porque. ¿Los tres? No, de mi ex esposo solo son dos niños. Ah, ya, Emilio, ya, ok. Ah, Emilio y don, entonces yo les dije que no, que no se iban donde su papá, porque realmente también tengo demasiados conflictos con el papá, porque cuando van donde el papá o donde la abuelita, se quejan bastante de que Emilio es malcriado, de que Emilio no ayuda, de que Emilio pega, de que Emilio se porta mal, siempre es una queja de Emilio, de Emilio, de Emilio, de Emilio, de Emilio, incluso hubo una vez que se fue hace como un mes en la temporada antes de entrar a vacaciones, se fue donde el abuelito, y el abuelito le alzó la mano a Emilio porque se había estado portando mal, entonces yo tuve una discusión con el papá y yo le dije que, bueno, en ese tiempo que ni yo les pegaba y que el papá no tiene por qué alzarle la mano a mi hijo, o sea, el abuelito no tiene por qué alzarle la mano a mi hijo, entonces el papá dijo, el papá de Emilio dijo que no, que sí, que él justificaba porque necesitaba la mano de un hombre, la mano dura, entonces le dije que en tal caso si necesitaba la mano dura era la mano de él, pero no la mano del abuelito, entonces realmente en ese tema sí estoy confundida, pero no les mandé, o sea, les quité la visita que para mí, después yo poniéndome a pensar, digo, o sea, eso es un derecho y es una obligación, más no un castigo y un premio, pero realmente he estado confundida en eso, pero no les mandé. Belén, lo primero es lo primero, no podemos evitar las visitas del papá porque ese es un derecho como usted lo acaba de decir, Belén, y ese es un tiempo en el que incluso usted, Belén, puede descansar, o sea, usted también necesita respirar, necesita ese tiempo para pensar, entonces, quitar ese derecho porque primero Doménica no tenía la culpa de nada, entonces usted le quitó el derecho a Doménica por Emilio y bueno, o sea, ese es un tiempo en el que el papá también tiene que reconocer que ese es su tiempo y ese es su espacio y ese es el momento en el que él tiene que ayudar a educar, si es que él no le ayuda a educar, pues usted tiene que decirle, tienes que ayudarme a educarle, o sea, porque eso es lo que yo necesito y pues por último, si tú vas a poner mano dura entre comillas, que ese es un término machista totalmente desagradable e inadecuado, sino más bien dicho decir voy a corregir a mi hijo porque eso es lo que necesita corrección, pero ese es un tiempo en el que usted no puede evitar Belén, usted tiene que mandarles a sus hijos con su papá porque él es su papá y ese es el derecho de él como papá, él tampoco tiene la culpa de lo que sucedió, entonces Belén, usted tiene que armar maletas y decirles perfecto, ustedes se van con su papá, hasta luego, y ese tiempo que usted está sola es un tiempo en el que usted necesita también para respirar, Belén, no puede estar cargada de todo y pensar que es un castigo porque las visitas con el papá o las no visitas con el papá, no se deben convertir en un castigo para ellos, así que yo pensaría Belén en que usted debería llamarle al papá y decirle venga a recoger a tus hijos, es tu tiempo y tienes que estar con tus hijos y usted va a hablar con Emilio, hable a solas con Emilio, sáquelo a solas, no adelante, cójale a Emilio y dígale ok, vamos a ir a caminar juntos y vamos a llegar a acuerdos Emilio, porque si no yo pierdo la paciencia y te golpeo y yo no quiero seguirte golpeando, entonces vamos a tomar decisiones y ahí va tomando decisiones con él y van mejorando, pero sí Belén, o sea debe usted darse ese tiempo definitivamente, y cálmese, o sea respire fuerte, que este tiempo que los guaguas se vayan, que no estén, sea un tiempo para que usted llore, para que usted grite, para que usted se alegre, para que usted se bañe, para que usted se arregle, para que usted salga a caminar un ratito, desde ese tiempo que necesita también Belén, porque si no está súper presionada y eso es lo que le ha llevado a golpear a los guaguas, entonces hay que ser cuidadoso con eso, y cuente con nosotros, ahí están nuestros teléfonos, encantada de la vida les servimos, están puestos ahí en la pantallita compartida, ahí les podemos apoyar y les podemos ayudar, nosotros trabajamos de una manera integral, apoyándoles a todos de la mejor manera, para que de alguna manera busquemos orientación. Le agradezco mucho doctora, muchísimo gracias por su cuenta. Con muchísimo gusto estamos para servirles a todos, gracias Belén. Carmita, le voy a activar su audio, está activado. Sí, gracias, buenos días. Buenos días, Carmita, bienvenida. Gracias, gracias por permitirnos compartir siempre con ustedes. Sabe que, bueno, escuchando tantas cosas, uno le pone a pensar bastante, porque dentro de lo que es aprender a ser papá o mamá, es duro. Es durísimo. Aprender con ellos del caminar. Bueno, para mí también se ha sido muy difícil, porque yo digo que siempre repercute como a veces crecemos también. Así es. Ajá. Entonces, sí, sí me ha golpeado bastante, especialmente porque he ido viendo, ¿no? O sea, tantas actitudes, especialmente de cuando ya están jóvenes. Ir aprendiendo junto con ellos, sí ha sido un, ¿cómo sé decir? Una patada. Es dura. Sí, y es de esas patadas en el estómago que no puedes respirar. Únicas de esas que no vuelven. Que no vuelven y que dices, Dios mío, qué patada tan terrible que no puedo ni siquiera respirar. Y fue tan profundo como que la patada me va a dar la espalda. Así es. Es esa sensación la que sentimos cuando somos papás y no sabemos qué hacer. Especialmente cuando vamos aprendiendo día a día, ¿no? Pero qué maravilloso también saber que contamos con unos hijos a los, a quienes tenemos que ir encaminando. Y que esas experiencias que vamos viviendo, tal vez ya nuestros padres ya pasaron por eso, pero cuando nos toca, sí es un poco fuerte. Ahí quizás, ahí, ahí, cómo sería nuestra, nuestra juventud. Bueno, muy agradecida por, por escucharnos y por todo eso. ¿Sabe que tengo una inquietud? Inquietada, carnita. Tiene ocho añitos. De pronto, no sé en qué tanto por ciento, ya en ocho años de edad, puede ya saber diferenciar en sí, por ejemplo, lo que son lecturas. ¿No? ¿Sabe que me trajeron una niña para que le enseñara un poco lo que es la escritura? Pero, no sé si, no, 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 no le pude entender. Está recién aquí dos días conmigo, pero, por decirle, le digo, ¿qué día es hoy? Y ella, no sé. Entonces, de pronto, escuchándole a usted, decía, a lo mejor algo tenga que ver con el trato en su hogar, o de pronto, no sé de qué manera poder diferenciarle cuál sería su dificultad para que ella no pudiera recordar. De pronto le hice dibujar, ¿no? Entonces, dibujó una culebra, dibujó un gusanito, un pollo, y le digo, qué lindo, y pongámosle el nombre, ¿no? Y ella dice, pero cómo les pongo, yo no sé. Pero entonces, ahí es donde yo me confundí un poco, porque yo decía, tal vez para ocho años, está bien que ella ya pueda escribir correctamente pollo, culebra, o no todavía. O sea, y si repercute en algo, a lo mejor su medio en el que vive, o, o no sé, ahí estoy un poquito confundida. Entonces, tenga la bondad de orientarme para... Con mucho gusto, Carmina. Encantada, con mucho gusto. Bueno, ahorita ya tiene ocho años, ella ya debe tener el proceso de la lectoescritura súper afianzado, o debería tener bien afianzado ya el de la lectoescritura. Incluso ya a los ocho años están sumando, rastrando y multiplicando, y ya pues leen lecturas completas, con párrafos, con todo. Ahora, lo importante sería saber si su actitud tiene que ver con algún problema que tenga en casa, y no quiere simplemente hacerlo, o realmente tiene problemas o dificultades del aprendizaje. Y si eso estuviese pasando, pues ahí sí necesitamos el apoyo de un psicopedagogo, para que le pueda ayudar. Pero si es que no fuese eso, yo le recomendaría trabajar con estrategias de lectoescritura. Por ejemplo, juegos, hacerle letras en la pizarra, hacerle trazado, cortado, y rellenar letras, palabras, frases, y después empezar con fonemas, ¿no? Trabajando con fonemas, porque lo principal es aprender los fonemas en la lectoescritura, letras primero, vocales, y luego los fonemas. Y si es que realmente ella sí puede leer y escribir, y lo de ella es de actitud hablar con los papás. Ahí sí es bien importante, ¿no? Porque ¿qué está pasando? ¿Por qué no está leyendo? Pero ya a los ocho años debería estar su proceso de lectoescritura ya afianzado. Pero eso sería, hay que hacer una investigación, Carmen, no podría decirle a grosso modo qué pasa, solo le digo a grosso modo, que puede ser algún problema de la lectoescritura, o también puede ser un problema conductual, pero es diferente como en el caso de Belén, porque ya nosotros vemos esos síntomas, es súper, súper que reconocidos para la hiperactividad, por ejemplo. Pero ya en la lectoescritura sí necesitamos saber qué está pasando, porque su proceso de afianciamiento en la lectoescritura fue tan lento o tan malo, que ella no sabe leer y escribir a los ocho años. Sí, porque hay que averiguar. Yo le dije, ¿verdad que escriban? Entonces yo le iba deletreando, por ejemplo, culebra, y yo le digo, ¿qué nos falta? No saber, culebra, y yo le decía, bra, y ella decía, la ere, bueno, ya pongámosle la ere, pero culebra, ¿qué más nos falta? Y ella decía, en vez de escribir la A, escribía la E, por ejemplo. Ah, entonces ahí sí tenemos problemas un poquito con lo de la escritura. Entonces ahí sí lo que podemos ver es un proceso tal vez de una, de un problema, de una dificultad del aprendizaje. Pero hay que saber qué pasó, cómo fue su, cómo han sido sus años escolares, si es que estos problemas los presentaba ya antes. Todas esas cosas son importantes saber, Carmen. Ahí están nuestros teléfonos. Cualquier cosa usted puede hacer esa averiguación y preguntar, y después me escribe, y yo encantada le puedo ayudar. Le agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Carmita. Muchas gracias. Encantada, estoy para servirles. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Soy Janelle Cacuango, y me encanta mucho, desde que me ayudaron con el enlace, estas reuniones me gustan. La verdad es que me gusta escuchar mucho lo que dice, pero créanme que es difícil ponerlo en práctica. Es muy, muy difícil para mí. Es bien duro. A veces se pone una cosa en práctica y se olvida del resto. Y es bien duro, es bien difícil. Tiene toda la razón, Janelle Cita, de ser papá y ser mamá. Es uno de los trabajos más difíciles y más complejos de la vida. Y es muy, muy difícil poner en práctica todos estos consejos. Súper, súper difícil. Porque, porque nos rebasa, nos rebasan las emociones, nos rebasan los sentimientos, nos rebasan la ira, la molestia, el enojo. Entonces, sí, es muy, muy difícil. Pero no es imposible, Janelle Cita. No es imposible modificar nuestra conducta, porque somos adultos y lo podemos hacer. Yo sé que es difícil. como nos decía, como nos decía Carmita, ¿no? Es como una patada en el estómago que no te deja ni respirar. Y después de que estás en el piso con esa patada en el estómago, vean por la espalda. Y dices, guau, qué bestia, no lo puedo soportar, Dios mío, pero ¿qué hago? Entonces, sí, es difícil, pero no es imposible. Y aquí estamos para ayudarnos, apoyarnos. A veces, el recordarnos constantemente estas técnicas es súper positivo. Por eso estamos nosotros con ustedes, para que nos llamen y nos escriban, por Dios, necesito ayuda, ya no puedo más. Para uno, pues también ayudarles y apoyarles, ¿no? Que es lo importante. Sí, quisiera comentarles, yo tengo un inconveniente. Tengo dos bebés, créeme que yo les busqué mucho a esos bebés. Yo les adoro a esos bebés. Ambos fueron planificados, no es que fueron no planificados, accidente, no, yo los busqué. Pero mi niño tiene cuatro años. Y ahorita tengo una bebé, obviamente, de siete meses, ¿sí? Pero mi niño antes era muy, muy tranquilo. O sea, era muy obediente hacia lo que hace un niño, juegos, travesuras. Yo considero que era un niño lindo, un niño normal. Pero de un tiempo acá, y principalmente más durante esta pandemia, él ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me dicen que es por el encierro, que, bueno, pero yo tengo, no sé si estoy en lo correcto, tengo una conclusión de por qué ha cambiado más su comportamiento. Él ya estaba asistiendo al inicial, asistió a la escuelita desde la guardería, desde los dos años y medio. Dentro de inicial uno, terminó, y ahorita está en inicial dos. En ese tiempo incluso que se relacionaba con otros niños, el cambio de él no era, no era malo. O sea, claro que aprendía cosas. Aquí con mi esposo se le trataba de corregir, pero no eran mayores cosas. Él ahora está en, solamente se relaciona con su prima, porque mi hermana le viene a dejar acá donde mi mamá, yo vivo en la casa de mi mamá, pero en otro departamento. Entonces le viene a dejar por el trabajo de ella, o la niña quiere venir, y le vienen a dejar. Yo en cambio, por el contrario, no le dejo mucho que esté, yo soy la responsable de él, yo me encargo de todo. No delego la responsabilidad a nadie. Pero le encanta jugar a mi niño con su prima. Pero yo he notado, noto que como mi hermana o mi mamá, dicho que mi sobrinita no pasa mucho tiempo con los papás, que la mamá no tiene tiempo, que le consienten en todo, que le consienten en lo que ella quiere, o no le corrigen. Más bien el papá es un poquito más estricto en ese sentido. Pero a mí mi hermana y mi mamá son muy, muy, o sea, muy permitidoras. muy permisivas. Permisivas. He escuchado yo que desde hace tiempo, no me gusta la manera, no sé si tal vez por la forma en que me educaron a mí, he escuchado que mi sobrina les habla fuerte, les habla a mis papás, incluso a la mamá, pero con el papá no es así. Le dice, a ver tú, ya pásame esto, a ver, es que tú tienes que ponerte a jugar conmigo. Incluso un día, me acuerdo, fue la graduación de inicial uno, y yo les había ofrecido un heladito. Entonces dije, ya, porque se graduaron, les voy a comprar, y me fui a comprar. Y resulta que les habían dado, yo no sé qué pasó antes, no pregunté tampoco. Estaban en la terraza, y mi sobrina sentada en el piso, haciendo su berrinche, y mi mamá le decía algo, y yo decía, no, no. Entonces yo ya le di el heladito a mi hijo, y yo también tenía mi helado. Y me dijo, dame, me dijo a mí. Y yo no, no resisto eso. Entonces yo le dije, mi hijita, a mí no me hablas así. Simplemente, si tú estás así, yo no te voy a dar. Yo te ofrecí, y no te voy a dar. Y me dijo, ah, qué golosas, solo ustedes se comen. Entonces le dije, uy, no, 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 yo no te voy a dar. Y esa no es la forma de hablar. Y es así, mi cuñada, la esposa de mi hermano, salía con mi hermano, y ella, quiero ver, quiero ver, le dice a mi mamá, y mi mamá le marca. Entonces lleva y le dice, chao, chao tía, ya cambió un poquito, no, chao tía. Pero como estábamos lejos, en el tercer piso, y mi cuñada ya estaba más lejos, le dice, ay, qué sorda que es, no me contesta. Le dijo a mi mamá, entonces le dije yo, Ben Jarly, esa no es la forma que tienes que expresarte, es tu tía. Le dije yo. Pero como le menciono, esto, esto que yo le comento, es por qué, porque yo he visto esas cosas en mi sobrina, y mi hijo aprende, se relaciona con ella, y aprende lo mismo. Pero que esté a los cuatro años, ajá, y los niños es una esponja, aprender de todo lo que él vea a su alrededor. Créame que yo le tenía, no, no porque me haya tenido algún problema muy fuerte, digamos así, mi esposo dijo, para que estés bien, estés tú segura de cómo, cómo estás haciendo con él, y vamos con un psicólogo, desde hace tiempo le llevábamos, y me decía que sí, que todo está bien, cositas que corregir, así nada más. Pero, ya ahorita con esto de la pandemia, ya no tengo ese, esa ayuda. A pesar de que al final, cuando me llamó, le comenté esto, y le dije, yo he pensado en separarle de mi sobrina, porque no me gusta lo que aprende. Porque él, ahora me responde por todo, y me dice, o sea, me habla así, igual que mi sobrina habla, él me habla a mí, él le habla al papá, y bueno, es un poquito también con el papá, porque el papá le enseñó juegos bruscos, entonces que al papá incluso le pega, el papá le responde, y yo a veces ya no sé. Hay que controlar eso, esos comportamientos no son adecuados. Entonces, si yo le digo al papá, juego, ¿no? Sí, es que mi hijo no conoce el límite del juego, yo le digo al papá, tú tienes que poner el límite, ¿hasta dónde le permites? No le permitas, y a veces me toca intervenir a mí, porque yo le digo, o sea, a veces no le digo nada, y me dice, pero es que mírale, cómo me hace, y no le dices nada. Es que no es usted, es él, exactamente, y no es usted, porque no está jugando con usted, está jugando con él. Yo le digo, si a mí me viene a hacer eso, yo no se lo permito, y he caído igual, en lo que la señora Belén, hace un momento comentaba, igual yo ya no, ya me saca de mis casillas, y son gritos, y la correa, y o sea, y antes mi hijo se quedaba tranquilo, ya me escuchaba enojada. Pero no, ahora ya no, ahora ya es desafiante. Ahora no, ahora son enfrentamientos, y se iguala, eso, él se iguala, me desafía, me reta. Ajá, entonces, esa es la actitud que a mí no me gusta, no, no sé cómo controlarla, porque no, como mi esposa me dice, es que no le castigue, solo háblale, háblale fuerte, digo, es que no le puedo vivir, diciendo solo, mi amor, es que tienes que entender, mi amor, es que cómo más hago, no, la verdad, eso quisiera que me ayude, porque a mí, también me entristece mucho tener que castigarle. Claro, porque luego nos ponemos a llorar, porque nos da el cargo de conciencia, y después queremos abrazarle, y decirle, lo siento mucho, no lo voy a volver a hacer, pero tú también compórtate bien. Ajá, justamente eso mismo, es lo que me pasa, y así nos pasa, sí, pero no, o sea, no, ya no sé qué hacer a veces con él, no, no puedo dejarle que haga las cosas como él quiere, pero tampoco quiero tener que seguirle castigando. Bueno, muchas gracias, Janetcita, sé que hoy estamos, y yo pienso que estamos súper a flor de piel, ¿saben por qué? también, porque estamos en este proceso de la pandemia, y los guaguas están realmente estresados, están súper súper agotados también, porque el cambio de rutinas, y el cambio de vida realmente sí les ha afectado, y bueno, yo primero, Janetcita, no le, a ver, no le separaría de su prima primero, porque lo que tenemos que hacer aquí, es hablar con los papás de la niña lo primero, o sea, es hablar con ellos con todo el cariño, y con todo el respeto del mundo, pero hablar con ellos, no con respecto a las conductas que está teniendo la niña, con su mamá y su papá, o sea, con sus padres, no, Janetcita, o sea, mira, tu hija está alzándole la voz a mi papi, y eso nosotros no lo hemos hecho nunca, entonces no hay que permitirlo, a mí me molesta eso, yo no te digo del comportamiento de la niña, pero no me gusta que les alce la mano a mis padres, o que les, o que grite, o que les trate así, ahora en cuanto a su niño, pienso que son tres eventos, los que están aquí, generando este cambio en él, el primer evento, creo que es el de la pandemia, definitivamente este cambio, y este rompimiento con la escuelita, pues les genera mucho estrés, el segundo, creo yo, que es el nacimiento de su nena, el del bebé, ¿por qué razón? porque como él era por cuatro años, el hijo único, pues esta transición, y este cambio, aunque lo haya aceptado, aparentemente que todo está bien, le debe estar afectando también, y el tercer cambio, es esta relación que tiene con la primita, pero porque él ve que la primita, se compone con autoridad, o sea, es como autoridad, entonces él ve la autoridad, y, ¿qué debemos hacer? Primerito, primerito, dejarle de golpear, Janet, primero dejemos de esto, de estarle dando con la correa, porque, no sé, con la misma mano con la que abrazamos, con la misma mano golpeamos, entonces estamos haciendo mal, porque estamos confundiendo las cosas, no podemos con esta acariciar, y con esta golpear, ya eso ya pasó, en el tiempo en el que nos fuimos formadas, y criadas nosotros, pues si era, con una mano te acarici, y con la otra te pego, para que aprendas, pero no, ya ese tiempo pasó, ahora lo que tenemos que hacer, es poner reglas claras, ¿qué es lo que más le gusta a él hacer? Pues eso le vamos a quitar, por un determinado tiempo, para que él pueda relacionar, lo que él está actuando mal, pues tiene una consecuencia, la idea no es quitarle, lo que más ama, por quitarle, por castigarle, sino por hacerle reconocer, la consecuencia, de que lo que hizo mal, tiene una consecuencia, valga la redundancia, entonces voy a mostrarte la consecuencia, si es que tú te sigues comportando, de esta manera, te voy a limitar el tiempo de juegos, con tu prima, no vas a jugar con ella, lo estás haciendo mal, la consecuencia es, no jugar, no es que el castigo, es que te voy a quitar el juego, para que no, la consecuencia de tu acto, es esta, y el papá tiene que ayudar, definitivamente, Janetita tiene que ayudar, juegos bruscos, como yo siempre me acuerdo, de este dicho, que yo pienso, que todas se van a acordar, juego de manos, juego de villanos, entonces, siempre esto lleva, a los golpes, luego al llanto del guagua, el enojo del papá, y todo lo demás, evitar esto, de los golpes, entre el padre, y el hijo, porque no es adecuado, los juegos están bien, pero los juegos bruscos, sin límites, no son buenos, hay que cortar a tiempo, y poner límites, de una, de una, de una, Janetita ahí, y usted habla con su esposo, veo que tienen una relación hermosa, un hogar muy bonito, de mucha comprensión, y entendimiento, y de comunicación, entonces, usted tiene que decirle, a mí no me digas, cuando tu hijo, te alce la mano, que yo le pare, porque te está alzando la mano a ti, entonces, eres tú el que debe parar eso, así que te pido, por favor, que no lo hagas, porque él va a seguir creciendo, y nuestro otro niño, va a seguir creciendo también, y luego van a terminar golpeándose, así que por favor, pon límites, y ya, así de simple, ¿no? Nunca se desautoricen, entre ustedes, frente al guagua, manejesen los dos, por el mismo camino, y hablando lo mismo, porque si es que ustedes, hablan diferentes idiomas, se complicó todo, tienen que ustedes, ir por el mismo camino, tomándose de las manos fuerte, y tomar decisiones en conjunto, eso sería Janetcita, y cualquier cosa, pues ahí están nuestros teléfonos, encantados estamos, para servirles, y apoyarles en todo. Gracias Janetcita. Bueno. Gracias Di Mari, muchísimas gracias, bueno, ya por cuestiones de tiempo. De tiempo, estamos ya con nuestro tiempo, estamos con nuestro siguiente curso, y por eso es solamente, si no nos quedaríamos todo el tiempo con ustedes, pero realmente tenemos que brindarles, también otros cursos a otras personas, pero estamos pues siempre para apoyarles, a través de nuestra red de apoyo, a través de nuestros teléfonos, ustedes pueden comunicarse con nosotros, si necesitan, de nuestra ayuda, y nosotros nos vamos a canalizar perfectamente, con personal adecuado, psicólogos, psicólogos, docentes también, si necesitan, en todo lo que tiene que ver, con esta parte de la lectoescritura, y todo lo demás, así que encantados, les vamos a poder servir. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, disfruten de este tiempo, por favor, no se olvide, pase el link de Escuela para Padres, a muchos otros padres, con los que ustedes tengan contacto, es importantísimo, que nos convertamos en una voz, para los demás papás, siempre les apoyamos, y les ayudamos, y a veces nos preguntan, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Tengo estos problemas, pues mira, aquí está el link de Escuela para Padres, ahí puedes conversar, puedes hablar, puedes preguntar, y se convierte en un tiempo de conversatorio, donde podemos decir un montón de cosas, y donde nos podemos ayudar entre todos, así que muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, vamos a despedir de todos, y disfruten por favor en familia, gracias a esas pequeñas niñas, ahí le veo a Sofi, que está con su nena, le mandamos un abrazo bien grande a Sofi, ahí la estamos mirando, hola Sofi, le mandamos un abrazo bien grande, y a todos los niños que están con ustedes, vamos a ver la próxima semana, ya lo voy a planificar bien bonito, algo de juego para los niños, para ver si otra vez, como que nos disfrazamos, o nos ponemos a bailar un ratito con ellos, para darles este espacio, así que muchísimas gracias, y que tengan un excelente, excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!